En Estados Unidos, unas cortitas declaraciones del seleccionador, del profesor Rodolfo Góchez. Y luego vamos a revisar rápidamente cómo le fue en la gira a nuestra selección preolímpica. Escuchemos al profesor Góchez. Muy interesante ver a los muchachos compitiendo a nivel internacional contra equipos de diferentes niveles. Entonces, fue muy, muy, muy alentador ver a los muchachos compitiendo contra equipos, sobre todo los partidos contra Leones Negros, que fueron bastante seguidos. Y es un equipo bastante competitivo, con un juego de posición muy interesante. Nos obligó a resolver de diferentes maneras con dos equipos distintos. Vimos muchachos nacidos en Estados Unidos, salvadoreños, de donde vamos a rescatar por lo menos uno seguro para futuras convocatorias. Y seguramente, si sigue así, va a estar con nosotros para el preolímpico. Y otro muchacho que lo vamos a seguir viendo, lo vamos a invitar a otros microciclos a ver qué es lo que pasa. Con un pequeño mal sabor de boca por el último resultado, pero un aprendizaje enorme, un aprendizaje tremendo. A corregir errores, a revisar el comportamiento de los muchachos en los diferentes momentos del juego y también dentro y fuera del campo, para ir pensando en las futuras listas para próximas convocatorias. Esperando poder, dentro de dos semanas, iniciar otro microciclo, llamar de repente a jugadores nuevos, que por tema tiempo y por tema visa no se pudo hacer en este momento. Y luego se viene otra fecha FIFA, del 11 al 19 de noviembre. Y ya la federación está haciendo gestiones para poder jugar contra las elecciones Sub-23 de Sudamérica. Yo coincido en el tema del aprendizaje, creo que definitivamente de eso se trata el fogueo. Pero el aprendizaje tiene que ser integral, profundo y venir de un diagnóstico honesto. Y queremos pegarle una revisada a lo que pasó con la Sub-23, porque me parece que a nivel logístico no puede ser que a un producto que es profesional, porque todos estos muchachos ya juegan prácticamente en primera división, le deje el tratamiento que la federación de fútbol le ha dado, permitiendo que contratistas que solo Dios sabe quiénes son y qué credenciales presentaron, han hecho y deshecho con este grupo. Y además no es la primera vez. Vamos a comenzar revisando rápidamente los cuatro partidos que disputó este grupo. El primero fue, le ganó El Salvador al New Hall Premier. Tenemos apenas unas imágenes, porque queremos que ustedes se hagan una idea de a dónde han tenido a la selección preolímpica. Esto es lo primero. Este partido lo gana, por supuesto, la preolímpica. ¿Ustedes tienen idea cuántas canchas de fútbol sin líneas de fútbol americano hay en Estados Unidos? Ahí, me atrevo a decir, millones, millones en cada ciudad, cada escuela tiene canchas de fútbol sin líneas de fútbol americano. Este fue el primer partido, vamos a ir. Era solo para que de verdad nos hagamos una idea, rápidamente. Porque, claro, estábamos tan embebidos en el asunto de la mayor, que a esto no le hemos puesto, me parece, tanta atención. Es que nunca se le ha puesto el interés que merece. Vamos al segundo, vamos al segundo. Los segundos fueron los dos partidos contra Leones Negros. El Salvador ganó el primero 4 por 3, el segundo lo empató 4 por... 4 a 4. De este partido... Este es el equipo mexicano, ¿cierto? Otra vez en una carcada de la misma... De la misma colección. Y debo decirte que en un ambiente que me parece muy curioso, porque los materiales no los reconocieron nunca porque tenían terrible calidad. Vemos que este es de los mejores sitios que pudimos encontrar, pero en el sonido ambiente se percibe que aquello no tenía... El manejo me parece que no era lo suficientemente serio. Mientras los guardias están ahí, pues, disfrutando, incluso hay gente haciendo... ...un servicio comercial, como que no fuera realmente una feria. Es una cosa de verdad incuestionable, ¿no? Bueno, me voy a corregir, no fueron 4, pero 5 partidos. Luego viene la selección después de jugar acá. Se mueve de Washington a Atlanta. Llega tarde a Atlanta. Y entonces se da el episodio que ya Eugenio comentó aquí brevemente... Lo limpio apoyo. ...anterior, ¿no? Y es que nos esperaba un equipo semiprofesional. La selección llega tarde, llega dividida. El público salvadoreño, pues, muy preocupado. Preocupado más que molesto, porque el público es noble, como decía Eugenio. Eso fue en Gainesville contra el LSA Pro. Que lo único pro que tiene es el nombre, porque es una institución semiprofesional, con aspiraciones profesionales, pero no es un rival al que puedas considerar serio. Estas son algunas tomas, algunas fotos que hemos rescatado de la cuenta en Twitter de esta institución. Pero te debo decir que tampoco las condiciones son como para llevar a una selección con jugadores profesionales. En serio, yo creo que todo el manejo de este tramo de la situación fue amateo, no fue profesional. La gente siempre respondiendo, mira. No, no, el público es una chulada. Eso, pues sí, vea, pero no. Y, claro, la gira termina con... El partido más serio. El partido más serio contra la selección de Estados Unidos. Se juega puerta cerrada, porque así lo establece la U.S. Soccer, así lo decide. Perdemos 6 por 1. Yo creo que el profesor Gómez puede tomar todos los apuntes en la materia deportiva. Está bien, perfecto. Lo vamos a analizar a partir de los resultados. El próximo año veremos. Pero, hey, profesor Gómez, no puede ser que usted permita, o en público o en privado, que esta gente la libre así. Ahí anda un federativo y no puede ser el maltrato que le han dado a este grupo, el mensaje que le mandan al grupo. Cuando tú ves que te manejan de esa manera, te manejan como que si fuese un circo, playero. Sí, los gitanos de Macondo. Sí, y escuchás, la única declaración que da el delegado, que era el señor Emerson Ábalos, vicepresidente de la Federación de Fútbol, es justificando al promotor que les había hecho todo ese desbaraguste. A ver, las declaraciones del señor Gómez, es el clásico mensaje de años, años histórico de nuestro fútbol, en el que todo es el futuro. Próximas convocatorias, viendo jugadores que podrían llegar. Pero eso es positivo, totalmente. A ver, ¿me dejas terminar? La Federación está haciendo gestiones para ver si se concreta algo. Siempre estamos, a ver, adelante, ilusionando a la afición. ¿Por qué, Chele? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen nada. Ah, bueno. ¿Por qué no tienen nada? Improvisando, si esa es la palabra que más les gusta. Ese es el punto. Ese es el panorama. Ese es el punto. Ese es el panorama. Si lo está diciendo el mismo técnico, ¿o quiere que volvamos a poner la declaración? No, es improvisación. Ese es el problema. Todo es a futuro. Si yo me voy a centrar en lo deportivo, porque lo que ustedes dicen tienen mucha razón, mal manejo totalmente de la Federación. Es una invitación a todo lo que no se debe hacer, pero positivo el contacto de Rodolfo Oches con estos jugadores, el campamento que han tenido los jugadores con el cuerpo técnico y positivo también que haya podido observar a jugadores que han nacido en Estados Unidos y que ahora van a tener la oportunidad con selección. ¿Cómo sucedió en aquel momento con el tuco al faro en aquella preolímpica de 2012? Yo creo... En lo deportivo creo que eso hay que rescatarle lo positivo. Lo deportivo, lo positivo, aparte del campamento, son los seis que te metieron los gringos. ¿Pero por qué? ¿Y ese grupo viene a recibir seis? Pero hasta de eso le puede sacar lo positivo. Hasta de esa derrota puede sacar a lo positivo para ver a dónde tiene que corregir Rodolfo Oches. ¿Qué tiene de positivo ir a jugar contra los empleados de una fábrica de pollos? Yo no lo mencioné. Un día y veinte y cuarenta y ocho horas después jugar contra un país que sí se tome en serio el deporte. Yo no lo mencioné. Ahí tienes las diferencias. Yo no lo mencioné. A los limpia pollos les metieron cuatro a uno y después los gringos vinieron y nos agarraron de pollos. A nosotros nos metieron seis. Yo no lo mencioné, pero yo te quiero recordar que a la selección estadounidense preolímpica del 2012 se le dejó afuera, allá en Estados Unidos también. Y ahí hubo un jugador aquí que se llamó, le decían el mágico. No, te estoy diciendo, te estoy diciendo porque parece que... Yo le iba a mencionar, hace poco hablamos en una entrevista con Raúl Díaz Arce. Y Raúl Díaz Arce, que es un conocedor no solo del fútbol salvadoreño, sino que del fútbol en Estados Unidos y del talento salvadoreño en Estados Unidos, que estoy seguro que le aportaría muchísimo, pero muchísimo a la selección del Salvador. Le preguntamos qué tenemos que hacer para convencer a los jugadores nacidos en Estados Unidos que vengan a jugar acá. Y la palabra dijo que tiene que haber alguien de prestigio en el sistema y que ellos al ver a alguien de prestigio, puede ser el mismo Raúl Díaz Arce, Hugo Pérez, que de verdad los convenza que el trato es profesional. Y si un jugador salvadoreño está en alza en Estados Unidos y ve que la federación salvadoreña le da una alternativa profesional, yo les aseguro de que no están buscando el dinero, porque saben de que ellos lo pueden ganar más en los clubes y la selección de Estados Unidos no siempre va a tener espacio para todos o si son de otra nacionalidad. Pero si hay prestigio y hay profesionalismo, se van a convencer. Y esta gira representa justamente lo que no va a convencer a un talentoso salvadoreño que vive en el extranjero de venir acá. Correcto. Estoy de acuerdo completamente. Yo no me acordaba de lo puntual que fue Raúl Díaz Arce en ese tema. Pero a Hugo Pérez ya lo perdimos. Claro, perdido. Hugo Pérez. Y el próximo puede ser que perdamos a Díaz Arce. A Raúl. Sí. Porque esa gente no va a venir a trabajar. No, no, Raúl es una persona seria. Es una gente seria. No, Raúl ha trabajado para la Federación de Estados Unidos. Claro, ha trabajado por gusto. Sí, ha trabajado con Bruce Arena mucho tiempo. Claro. Sí, claro. Gente preparada, que sabe de qué se trata el fútbol. Claro. Antes de irnos, queremos...